¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, mirad, en este vídeo te enseño el robot aspirador que he elegido para mi casa. Además, el vídeo va a tener varias secciones. Para mí, la más importante es la del mantenimiento. Te voy a enseñar los puntos críticos que debes de mantener limpios para que tu robot sea eficaz al 100%. Luego, después, haremos un desempaquetado, te voy a explicar las características técnicas y te voy a enseñar un poquito cómo funciona. Además, te voy a hablar un poquito sobre la aplicación que tiene, que es bastante buena y puedes hacer multitud de cosas con ella. Sin más, espero que pasemos un buen rato y como te he dicho, el mantenimiento de estos aparatos es fundamental para que te dure mucho tiempo y su funcionamiento sea el más correcto posible. Sin más, comenzamos. Vídeo patrocinado por Aigostar. Bueno amigos, en este vídeo voy a tratar de explicarte mi experiencia con este aspirador inteligente. Sus características técnicas y el mantenimiento que debes de hacerle para que sea eficiente al 100% toda su vida. Además, voy a tratar de explicarte qué características técnicas debes de tener en cuenta a la hora de adquirir un producto de este tipo. Y por qué yo decidí traer al canal este modelo para enseñártelo a ti. Sin más, espero que pasemos un buen rato y comenzamos. Lo primero a tener en cuenta es que tenga aplicación móvil porque te resultará muy fácil manejarlo y tendrás un control total sobre él. Una vez que tenemos instalada la aplicación, desempaquetamos el producto y comprobamos sus componentes. Este aspirador viene con dos filtros, uno montado y otro de repuesto, dos mopas de fregona, una base de carga, el aspirador, el cargador y los libros de instrucciones, uno de aspirador y uno de aplicación. Una vez comprobado que no falta nada, el siguiente paso es el montaje. Para ello le damos la vuelta y bueno, realmente tiene poco que montar, solamente los dos cepillos delanteros que vienen marcados tanto el de izquierda como el de derecha. Bueno, y ya que estamos en la parte inferior, te enseño cómo se extrae el cepillo principal. La verdad que es bastante fácil como estás viendo. Esta función debes de hacerla regularmente si quieres mantener tu cepillo limpio para que tu aspirador sea eficiente al 100%. Y si lo giramos, en la parte trasera tenemos el depósito de agua. Este se extrae muy fácilmente pulsando esta pestaña. Según el fabricante, debemos de llenarlo con agua purificada y está fabricado con un plástico semi-transparente para que se pueda ver el nivel de agua. Seguidamente colocamos la mopa que va en esas guías que estás viendo. Una vez colocada la mopa, quitamos los últimos plásticos y nuestro aspirador estaría listo para funcionar. Y por último, y antes de ponerlo en marcha, te enseño lo que lleva en su interior, que sería el depósito de recogida donde va la suciedad, el filtro y este cepillo para limpiar dicho filtro. Para encenderlo es muy fácil, solo tenemos que pulsar el botón power durante 3 segundos. Tranquilos, porque este robot habla un montón de idiomas y luego más adelante lo vamos a configurar en español. Y para apagarlo, volvemos a pulsar el mismo botón durante 3 segundos y listo. Bien, ya lo tenemos listo para funcionar, pero antes te voy a explicar todos los sensores de los que dispone este robot. En la parte delantera dispone de un gran sensor de choques. En la parte alta tenemos el escáner con láser. En los laterales tenemos los sensores de paredes. Y en la parte delantera el sensor de carga. En la parte superior dispone de dos botones, el botón power y el botón casa. Si lo pulsamos este último va directamente a carga. En la parte inferior está dotado de una rueda central pivotante, las dos escobas y dos ruedas todoterreno que son capaces de subir obstáculos de hasta 2 centímetros. Y ahora ha llegado el momento de explicarte la aplicación, que si te digo la verdad es una auténtica pasada lo que he visto hasta el momento. Puedes hacer de todo con ella. Antes tenemos que tener conectado el wifi y el bluetooth en nuestro móvil. Una vez descargada, abrimos la aplicación, nos vamos al símbolo más de la parte superior derecha, pulsamos, seleccionamos electrodoméstico y hogar y el robot. Una vez que estamos aquí, en este punto se pone a buscarlo, pasado unos segundos lo localiza y nos pregunta si añadir dispositivo. Le damos que sí, pasamos a esta página, volvemos a confirmar y listo. Y ya estaría unido nuestro robot a la aplicación. Y la verdad, el panel principal de la aplicación está bastante bien. Arriba de izquierda a derecha nos marca los metros cuadrados de limpieza que lleva, el tiempo que lleva de funcionamiento y el porcentaje que le queda de batería. En la parte de abajo podemos hacer ajustes de limpieza, darle play para que empiece a funcionar o volver a la casa para que se ponga en carga. Y en el apartado para más tenemos estas otras opciones. Y en este menú, el apartado que más me llamó la atención es la administración de consumibles. Te va indicando la hora de uso que van teniendo los consumibles, cuándo debes de cambiarlo e inclusive puedes avisar para que la página web te mande uno automáticamente. Y ya, si pulsamos inicio, se pone en marcha a construir el mapa. Bueno, y aquí te dejo las imágenes de mi robot saliendo de la estación de carga y empezando a mapear. La verdad que me sorprendió bastante porque da pequeños golpecitos sobre la superficie y lo primero que hace es marcar el exterior del mapa. Una vez que ya lo tiene totalmente mapeado, el interior de la zona las va haciendo en Sisa, como puedes ver en estas imágenes. Y una vez que ha terminado por completo, vuelve a la estación de carga automáticamente. En caso que se quedase sin batería, volvería a la estación de carga y luego posteriormente reanudaría el trabajo que le ha quedado por hacer. Bien, y ahora empieza el mantenimiento. Para mí, la parte más importante de este vídeo. Y lo primero que tengo que tener siempre en perfectas condiciones es la rueda central pivotante. Parece un pego, pero no lo es. Los ajes de la rueda y la base giratoria se le suelen meter pelos y esta tiene que estar siempre limpia y suave para que el robot gire perfectamente. Ahora, el cepillo. Este también tenemos que estar limpiándolo constantemente porque se le lían pelos en la celda. Además, en los ejes también se suelen liar bastantes pelos y tenemos que tenerlo siempre limpio. Estos ejes, uno es fijo, que es el de la tracción, el del lado izquierdo, y el otro es móvil, montado en rodamiento y cubierto por una goma. Otras partes que también debemos de revisar, aunque con menos frecuencia, son las ruedas todoterreno y los cristales de los sensores. Estos tienen que estar limpios para que haga una buena lectura. Y este sería todo el mantenimiento básico que tendrías que hacerle a tu robot para que funcione como el primer día. Bueno amigos, y ya lo único que me queda es despedirme. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, suscríbete al canal, regálame un buen like y nos vemos en el siguiente. Adiós.